patar en un juego limpio de parte y parte porque en este tiempo andamos todos crispados polarizados buscando como no nos conectamos no nos comunicamos lo primero que hay que resolver acá es una barrera de comunicación impresionante que hay intencionada y también por malas prácticas todo esto viene de un paradigma desde el cual se ha construido todo el ejercicio del poder público y de lo público durante el siglo 20 y lo que va transcurrido de este y fue antes de la sociedad informacional luz marina aquel paradigma que decía quien tiene la información tiene el poder y entonces el juego del poder consistía en segregar excluir discriminar y evitar que la información llegara a grupos diferentes a círculos de poder muy pequeños para hacer lo que se nos dé la gana con lo que controlamos en lo público y resulta que nos manteníamos desinformando a todo el mundo ahora en este tiempo en que tiene que haber un gobierno en línea en que estamos en una sociedad digital en que todo tiene que ser a la luz de todos tiene que haber una equidad y un punto de partida un partidor donde la información esté a la mano de todos y a y ahí asumir la responsabilidad que tenemos del primer deber y por eso desde acá nuestro permanente esfuerzo por insistir en que el derecho a la información es ese partidor ese punto de partida igual para todos y se constituye en un deber y en una corresponsabilidad nos informamos suficiente bien todos para poder trabajar y ejercer y ahí podemos arrancar hacia ese paso a paso que usted está enumerando le parece lo marina que esa idea es clara me parece que el derecho a la información surgen muchos otros derechos yo no puedo hacer control de las diferentes clases de controles que hay en colombia en la constitución del 91 de los diferentes mecanismos de participación ciudadana si no existe la garantía del derecho a la información yo no puedo ejercer mis derechos ciudadanos